Es impresionante ver como la calidad gráfica puede mejorar hasta un 40% gracias a NVIDIA DLSS4. Imagina jugar a Warzone con gráficos de otro nivel y un rendimiento que nunca creíste posible. Hoy te he traído un adelanto exclusivo de DLSS4 antes de su lanzamiento oficial previsto para los drivers y la app de NVIDIA del día 30 de enero. Vamos a explorar juntos como esta tecnología puede cambiar la experiencia de juego, mostrando mejoras en la calidad gráfica y en el rendimiento en distintas resoluciones. Además, te enseñaré paso a paso como actualizar en tu PC para que puedas probarlo hoy mismo. Recuerda que en la descripción del vídeo y en Discord te dejaré los enlaces a todo esto. ¿Qué hay de nuevo en DLSS4? Desde DLSS 3.8.10 NVIDIA ha reducido los presets a dos opciones clave, Preset E y Preset F. Con DLSS4 llega un tercer preset exclusivo, el preset J, diseñado para aprovechar la potencia del revolucionario modelo Transformer. ¿En qué se diferencian? El preset D, ideal para modos performance, balance o quality. Ofrece mejoras significativas en detalle, reducción, deghosting y estabilidad visual. El preset F, diseñado para ultra performance y DLE AA. Maximiza la calidad gráfica en escenarios extremadamente exigentes. El preset J, exclusivo del modelo Transformer. Este preset elimina problemas de ghosting y mejora la calidad de imagen como nunca antes. DLSS4 con su modelo Transformer y el preset J supera ampliamente las tecnologías de la competencia como FSR3 de AMD y SES de Intel, ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento y calidad gráfica. A ver qué ocurre con el lanzamiento de FSR4. Te muestro al final del vídeo la configuración del panel control de Nvidia, más optimizada posible. En nuestras pruebas en Warzone con una RTX 3080, DLSS4 aumenta considerablemente los FPS, pero sobre todo eleva la calidad gráfica a un nivel muy superior. Lo más destacable es que el modelo Transformer con el preset J combinado con el modo rendimiento logra más calidad visual que DLSS3.10 en modo calidad, pero con un mejorado rendimiento. Es importante destacar que el modelo Transformer incluso permite mejorar juegos que actualmente tengan soporte para DLSS2 o superior. Quiero que sepas que tiene un aumento de consumo en recursos para toda la magia que hace. Cuando inicies el juego, asegúrate de comprobar la versión activa y el preset usando una herramienta de monitorización pantalla. Puedes activar esta monitorización pantalla con el uso del archivo de registro show-dlss-indicator-on.reg para activarlo, o show-dlss-indicator-off.reg para desactivarlo. Reinicia el PC. Ahora te muestro el proceso para actualizar la DLSS4 y disfrutar de estas mejoras hoy mismo. Recuerda que cualquier cambio en archivos de un juego online puede ser motivo de baneo, aunque personalmente no he tenido problemas al modificar DLL en juegos como Call of Duty. Actúa bajo tu propia responsabilidad. El método 1 incluye la descarga y reemplazo manual del archivo DLL. Descarga el archivo nvngx-dlss.dll, que es el archivo que se encarga del escalado. Ve a la carpeta de instalación de tu juego y localiza el archivo viejo. Cambia el nombre por nvngx-dlss-hold.dll y copia el nuevo archivo descargado a esta misma carpeta. Verifica su versión pulsando con botón derecho con el ratón. Si lo deseas, también puedes actualizar la generación de fotogramas. Descarga los archivos nvngx-dlss-g.dll, que incluye el frame generation, y nvngx-dlss-d.dll, que involucra al Ray Reconstrucción. Copiaros al directo de instalación de tu juego usando la misma lógica de antes. El método 2 involucra usar DLSS Swapper. Recientemente se ha actualizado DLSS Swapper a 1.1.2 para incluir mejoras en la detección de juegos con DLSS, pero además ha añadido la posibilidad de actualizar AMD FSR 3.1 e Intel SES 1.3 y 2.0. Esta es una forma más sencilla de gestionar las versiones de DLSS. Descarga el programa de la web oficial, descomprimelo y ejecutalo. Selecciona el juego deseado y te aparecerá una ventana emergente. En ella te aparecen las versiones DLSS, FSR 3.1 y SES que incluye el juego. En DLSS es el escalado. Selecciona V310.1 que es el DLSS 4. Pulsas la flecha abajo para descargar el sistema y pulsas Swap y ya lo tienes cambiado. Puedes cambiarlo también en Frame Generation si tienes Nvidia RTX 40-50 y puedes hacer lo mismo con Ray Reconstrucción si tienes Nvidia 20, 30, 40 o 50. Nvidia Profile Inspector y PresetJ. Para este paso necesitarás Nvidia Profile Inspector para ajustar los perfiles DLSS y el archivo Custom Setting Names necesario para habilitar las opciones avanzadas DLSS. Abre la carpeta Nvidia Profile Inspector una vez descargado. Copia dentro el archivo Custom Setting Names. Si ya existe sobreescribelo. Puedes configurar dentro de DLSS el preset J de dos formas. De modo global, fuerzas el preset de DLSS en todos los juegos sin ningún problema. O solo por juego, ajustas el preset individualmente por juego. Para Call of Duty por ejemplo. Asegurate de que el preset J esté seleccionado, habilita el modo transformer y aplica los cambios. Ya puedes iniciar el juego. Nvidia Panel Control. Finalmente te dejo una configuración rápida del panel de control de Nvidia, donde puedes copiar los datos y tendrás la mejor optimización del panel. Conclusión. DLSS 4 marca un antes y un después en la generación de gaming. Aunque su lanzamiento oficial está a la vuelta de la esquina, ya puedes disfrutar de estas mejoras gracias a los pasos que te he mostrado. Nvidia planea incluir todas estas funciones en su aplicación oficial muy pronto, pero por ahora tienes la ventaja de probarlo antes que nadie. Este es el futuro de las GPUs RTX, y parece que Nvidia sigue liderando la revolución gráfica. ¿Qué opinas de este adelanto de DLSS? ¿Lo usarías en tus juegos? Déjame tus comentarios. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like, suscríbete y activa la campanita para más contenido exclusivo como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!